Noticias de la Prensa de África Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África Estas son las noticias más destacadas de este viernes Comenzamos El proceso de vacunación contra el COVID-19 inició en El Salvador el pasado miércoles 17 de febrero Y según el titular de salud Francisco Aladí, más de 2.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna COVID-Shield Producidas por el Indyus Serum Institute y desarrolladas por Oxford y AstraZeneca El día de ayer ya se reporta el primer consolidado, a la fecha ya llevamos más de 2.000 aplicaciones Gracias a Dios todas han sido una excelente evolución, son cerca de 2.087 el primer reporte que se tiene a la fecha de la aplicación de esta vacuna Aladí confirmó además que en las primeras semanas de marzo arribará a El Salvador el primer lote de dosis del programa COVAX El cual brinda un acceso equitativo en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 Y que ese mismo mes se espera la llegada de 4.000 dosis de vacunas de la adquisición nacional El jueves 18 de febrero fueron sepultados los cuerpos de la docente Mayra Yesenia Rodríguez de 29 años de edad Y sus padres Balmore Galileo Serna y Ruz Emilia de Serna, ambos de 60 años quienes fueron asesinados el martes dentro de su vivienda Todo sucedió en el cantón Morro Grande, abajo del municipio de Acajutla, departamento de Sonzonate Durante el sepelio los familiares y amigos de las viviendas exhortaron a las autoridades policiales y fiscales Para que de manera oportuna capturen a los responsables de esta masacre De momento las autoridades no han reportado capturas por este triple crimen El juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán determinó que la candidata a diputada por el PDC Karina Mendizábal Continúe su proceso en libertad por el delito de homicidio culposo y conducción temeraria Por el momento Mendizábal ha buscado una conciliación con los familiares de las víctimas Pero estos han decidido no aceptarla Los familiares lo único que han pedido a justicia son gente muy honorable No hemos hablado de dinero, no se ha hablado de ninguna indemnización La defensa si hizo un ofrecimiento pero hablamos con las familiares y dijeron Que siguiéramos adelante con el caso que no era dinero sino que hacer justicia Al terminar la audiencia la también cantante brindó declaraciones a la prensa Donde afirmó que no conducía en estado de ebriedad como se dio a conocer en los medios de comunicación El día de su captura Yo soy una artista, lamento mucho la pérdida de una persona Sé que me pasa la primera vez que me pasa algo así Que están aquí las pruebas donde no, yo no venía con afecto del alcohol como se ha visto Como se ha hecho ver, me han hecho todas las pruebas Pruebas de alcohol, pruebas de droga y ha salido obsoleta de todo eso No tenía visibilidad de donde venía, yo venía cansada, estaba oscuro y no pude percibir un accidente La cantante salvadoreña y candidata diputada se vio involucrada en el accidente de tránsito La madrugada del pasado martes 16 de febrero sobre el boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero En el hecho perdió la vida un miembro del cuerpo de agentes metropolitano Y el juzgado décimo de paz de San Salvador ordenó que Pedro Antonio Gálvez Ramírez sigue en prisión Tras enfrentar la audiencia inicial por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su tía Eneida Ramírez Cervellón Quien habría sido estrangulada por el acusado el pasado martes 16 de febrero En la colonia Cristo Redentor de la Paz de la calle Circunvalación en la colonia Escalón de San Salvador Por su parte el abogado defensor de Ramírez aseveró que el caso se resolverá únicamente con la prueba técnica Que realice medicina forense ya que no existen pruebas contundentes en contra de su imputado Y en relación a las medidas pues nosotros solicitamos que se le diera arresto domiciliar Ya que realmente solo la prueba científica va a aportar elementos para acreditar quién participó y quién no Porque habían tres personas en esa casa en esa noche y realmente no sabemos la ciencia cierta quién fue el que cometió el delito Mientras que los abogados defensores mencionaron que los demás lesionados se encuentran en un hospital Pero no brindaron más detalles de cómo fueron atacados ni el estado de salud Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG Recuerde que es importante que usted acate todas las recomendaciones de las autoridades para evitar así más contagios del coronavirus Soy Ana Vilma Barquelli, regreso la próxima semana para compartirles más información Gracias por ver el video